¡Buenas! Bienvenidos a todos a otro YMM Vlog, el número 50. Os dije que os iba a traer una sorpresilla por ser un número redondo y al final del vídeo os diré la que es. Bueno, hace poco que hice el anterior, así que estaréis contentos porque la otra vez tardé mucho en hacerlo. Y es que se me han acumulado muchos libros, algunos ni siquiera los he pedido, que son los primeros que voy a enseñar, que son 5, que me vinieron de sorpresa. Así es que empezamos. La Encantadora, de Michael Scott, Los Secretos de Nicolas Flamel, número 6, el último de la saga, que aquí lo podéis ver. Es una saga que no he oído nada hablar de ella, es de Roca Jr., por lo que parece que es así algo infantil. Pero la edición me ha dejado sorprendida, me ha gustado mucho. Es así chiquitín, con tapa dura. Y por dentro tiene principios de capítulos con la letra capital así. Y no sé, me ha hecho muchas gracias la edición, lo que pasa es que no he leído ningún libro, por eso me ha llegado de sorpresa y no sé por qué. Es bastante gordo, tiene 560 páginas. Y eso, no sé si le daré una oportunidad a la saga o no sé, qué haré con el libro. American Gods, de Neil Gaiman, edición especial porque hace 10 años que se publicó. Tampoco he oído nada de él y creo que este autor sí que lo conozco, pero de otros libros juveniles creo que este no es juvenil. También es súper gordo. Tiene 560 páginas. Los comienzos de capítulos como todos los de roca, tapa blanda con solapas y lo mismo, no tengo ni idea de si leérmelo o no. Falsos recuerdos, de Drunk Rokos. Otro libro que no esperaba, de la editorial Anaya. Tiene esto así en relieve y la florecilla está con brillo. Es tapa blanda con solapas y tiene 359 páginas. Otro libro que leí la sinopsis, me llamó algo, pero no me decidí a pedirlo. Y al final, pues, me han dado la oportunidad y espero que me guste. Aunque he visto solamente dos críticas, una lo ponía bastante bien y otra lo ponía más flojillo, pero a ver qué tal. Los capítulos son así y eso a ver qué me depara. Desconexión, de Neil Shasterman, el autor de Everloss. Un libro que también me gustó bastante, este también me está gustando, llevo 120 páginas. Los capítulos empiezan así, tiene la letra grande, tiene 412 páginas, se tapa blanda con solapas. Y eso, me lo he empezado ya porque me enteré justamente ayer que aún no ha sido de la venta, aunque yo lo tengo ya hace tiempo. Entonces quiero traeros la reseña el mismo día que sale a la venta, que es el día 13. Así que a lo mejor cuando veáis este vídeo ya está, pero no sé cierto cuándo lo voy a subir. Eso que me está gustando, aunque la portada y eso no llama la atención, la sinopsis sí, pues son de cuando cumplen 13 años los niños, pueden sus padres decidir si desconectarlos o no. Y la verdad es que me ha parecido muy original, tanto este como Everloss. Y a ver si termina igual de bien que empieza. Lirim, 2 del 10 de 2003, de Berén Martínez Sánchez. Es el último que os enseño que me ha llegado sin esperarlo. Los comienzos del capítulo son así normalitos. Tiene cambio de letra, pues creo que está apuntado por la chica y luego por el chico. Como veis es súper gordo, tiene 550 páginas. Y es como pone aquí el premio de novela juvenil del primer certamen que organizó Darkies. Y nada, si se ha ganado el premio, imagino que merecerá la pena. No me llamaba la atención porque otra vez son ángeles y demonios. Pero bueno, yo creo que tiene buena pinta. He leído el prólogo y me ha gustado. Esto está así, el chico todo en relieve. Eso también. Y por detrás también el ala. Y eso, a ver si veo reseñas y me animo más a leerlo. Jaron Datter, de Yuli Kagawa, La hija de hierro. Segundo libro de Jaron King, que por ahora no sé cuántos libros son. Creo que son cuatro, pero no me hagáis mucho caso. La edición es igual de bonita que la anterior, con todo lleno de brillos y relieves. Es algo más gordo porque tiene 500 páginas. Ya que como pone aquí, tiene un relato inédito de travesía de invierno que cuenta lo que sucede entre este libro y este. Que son las primeras 70 páginas. Y luego ya empieza el libro. Que se divide en partes, con una butterfly light. Y comienza el capítulo, es igual que la anterior. Y eso, que espero leer pronto el primero y que me guste tanto como a todos. Fire, de Mario Schneider, también de Darkies. Estoy deseando leerlo, pues es la tercera y última parte de la trilogía Poison y Magic, que es el segundo. Ambos están leidos y los enseñamos en el blog. El primero me encantó, el segundo me dejó un poco más floja, pero igualmente me gustó muchísimo. Entonces estoy deseando saber cómo termina la trilogía. Queda muy bien así en la estantería. Y es igual de gordito que el primero, pues el segundo era un poco más fino. Tiene 357 páginas y los capítulos empiezan igual que los demás. Y por aquí pone palabras como en los otros, sombras, hechicero, rituales, amor. Y eso que es una trilogía que recomiendo mucho. El despertar, escrito por Silvia Agedirado e ilustrado por Marta García Pérez. Este libro es una preciosidad. Todavía no lo he leído, pero lo voy a leer pronto, por lo que veis es muy finito. Se trata de estas dos ex princesas que conocí en estos otros dos libros. Aunque la historia no tiene que ver, porque solo cuenta la historia independiente de estas princesas. Tiene una edición súper bonita. Tiene este siforado en tela. No es muy gordo, tiene 111 páginas. Por dentro tiene más letra de lo que pensaba. Y cuenta con unas ilustraciones preciosas. Mirad. La reseña la tendréis pronto, porque esto se lee en nada. Y encima me vino con un marca páginas a juego. Y por detrás los otros dos libros. Y firmado por la autora, Silvia. Y un dibujito que me hizo la ilustradora que me encanta, que es una de las princesas. Así es que pronto tenéis la reseña, pero estoy segura de que me va a encantar. Los Guardianes de la Espada, de Victoria Rodríguez. Este es de Ediciones Kiwi. A la 20 va a salir su segunda parte, el día 26, junto con una reedición de esta primera parte. Que os dejo aquí las imágenes, que la verdad es que son mucho más llamativas que esta portada. Estaba blanda con... o sea, sin solapas. Me vino con estos marca páginas a juego con el libro. Y luego con... uno de Romance Inmortal, otro de Bairro de Luciérnagas y otro de la misma editorial. Es muy finito. Esta va a ser mi próxima lectura, por lo que la reseña también saldrá pronto. Tiene 240 páginas. Y los capítulos empiezan así. Y es lo que me llama la atención porque es Guardianes, Magia y Espadas en pleno siglo XXI. Es que pinta muy bien. El tiempo entre nosotros, de Tamara Eglan Stone. Es capa blanda con solapas. Tiene 375 páginas. Y el comienzo de capítulos, como todos. Los de BDBlog, que últimamente me están sorprendiendo mucho y me están gustando mucho los libros de esta editorial. Así es que espero que se esté igual de bien. Pone amor, más viajes, más música, una novela fenomenal. Pues trata de una chica que vive en 1995 y un chico que vive en este año. Y por un accidente, la chica, creo... No, chicos, se va a 1995 con la chica. La verdad es que es súper original el argumento. Y espero que me guste mucho. El círculo de Mats Strandberg y Sarah B. Elfren de Maeva Young. Es su novedad que está dando mucho que hablar y que tiene muy buenas críticas. Me vino con este marca páginas al juego. Por aquí vemos a las seis protagonistas. Es tapa blanda sin solapas. Y aquí detrás podemos ver el segundo título que se llamará Fuego y se atará a la venta en primavera del 2013. Es gordo, tiene 510 páginas. Los capítulos empiezan así normalitos. Y la verdad es que me intriga muchísimo. Por dentro a veces salen unos símbolos así, extraños, que también salen por aquí detrás. Y eso que me intriga mucho y espero que también me guste. Un libro que me llamaba la atención, pero no creía que iba a ser tan bueno como gente que ya ha hecho su crítica. Y la verdad es que ahora tengo más ganas aún de leerlo. Es corto, tiene 300 páginas. Capítulos empiezan así. Y vale solamente 12,95 porque Roca ha decidido en algunos libros quitarle las solapas. Y solo por eso ya valen mucho más baratos que los demás. Y eso que espero que me sorprenda también a mí como a los demás. La selección de Kira Kass. Un cuento de edad distópico. Una novela encantadora, captivadora y con la cantidad justa de suspiros por amor. Una portada súper bonita, que ahora le tengo un poco de miedo, pues he leído de todo. He leído... Es un libro que creo que o te encanta o te gusta bastante o lo aborreces o lo odias. Por lo que estoy leyendo. Porque tiene críticas bastante dispares. Los comienzos de capítulos son normales. Es muy fino, tiene 236 páginas. Está parlando con solapas. Y eso, le tengo un poco de respeto ahora por haber visto esas críticas. Pero igualmente le tengo ganas. Un venso en París, de Stephanie Perkins. Por fin, yo creo que he sido la última que lo he recibido. Pues estaba ya desesperada, creía que Correos me lo había perdido ya. Pero menos mal que no, aquí lo tengo. De Plataforma Neo, muchas gracias. Está parlando con solapas. Me vino con marca páginas al juego. Está ya muy bonito. ¿Qué decir este libro? Pero casi todos lo habéis leído, menos yo. Todos lo ponéis por las nubes. Aunque ahora le tengo un poco de miedo. Porque he leído unas cuantas críticas que me lo ponen también. Aunque casi todas superan el 4 y llegan al 5. Pero eso es malo. Porque tantas expectativas. Luego a lo mejor te puede decepcionar algo. Pero yo creo que no. Tiene 437 páginas. Comienzan los capítulos así. Y me enteré de que es una trilogía. Pero que creo que no sigue la historia de los protagonistas. Sino que salen estos como secundarios. Y que el segundo libro, que os pondré aquí en la portada, el año que viene saldrá a la venta. Así es que espero leerlo muy pronto y que me enamore tanto como a todos. Ex Libris, de San Andrés Berender, de Editorial Everest. Este casi no lo enseño en este YMM porque mientras que lo estaba grabando han llamado a la puerta y me lo han traído. La verdad es que lo he ojeado un poco solo, pero a mí ha impresionado lo bonita que es la edición. Tiene toda la máscara, tiene todo a brillos. Eso está así en dorado. Está pa blanda con solapas. Me ha venido con este marco páginas. Y por dentro, es súper bonito. Tiene páginas normales. Luego aparecen páginas en negro. Y después, un color que nunca había visto. Páginas en gris. La verdad es que es súper cómodo para leer porque no te daña tanto la vista como un blanco inmaculado o este amarillento. La verdad es que es súper cómodo de leer y súper original la edición. Y creo que tiene algo que ver los colores. Porque pone por ahí palabras escritas en blanco. No lo sé, me intriga muchísimo. Y la de Sinopsis es, la verdad es que súper atrayente. Tiene solamente 396 páginas. Y espero que me guste mucho, tanto como la edición. Bueno, y este ha sido el último libro. Aquí me despido. Quedan algunos también por venir. Pero últimamente me vienen inesperados en vez de los que espero. Y también quiero grabar el vídeo del top 20 con los mejores libros de este 2012. Pues el del año pasado tuvo buena acogida. Y a todos os ha gustado mucho. Y nada, espero veros en el próximo. Adiós. 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 Adiós.